¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión quería hablar acerca de un tema que veo que les es de mucho interés y que me han incluso comentado, de que si los peces Goldfish, principalmente esta especie, son únicamente de agua fría. Voy a comentarles todo el proceso que tienen ustedes que saber para darse cuenta y al final del vídeo, como siempre, el canal está abierto a recibir sus comentarios y de que ustedes también puedan comentar lo que saben al respecto. Pero yo les voy a mencionar acerca de entonces, al final de este vídeo, ustedes van a decir si los peces Goldfish son únicamente peces de agua fría o si son peces de agua caliente igual. Así que entonces vamos a iniciar este vídeo. Primeramente quería mencionarte que hace algunos años se ha estado hablando, por ejemplo, acerca de la especie Flowerhorn que es una especie modificada por los seres humanos a partir de la selección de algunos peces. Bueno, pues déjame te digo que los Goldfish en la naturaleza no existían. No digo que hoy día no hay algunas partes del mundo donde los Goldfish puedan estar, pues, simplemente en ríos o cosas así. Pero los Goldfish vienen a partir de una selección de lo que conocemos hoy como la carpa común. Ciertamente los genes de los Goldfish son de las carpas comunes, que son, al final de cuentas, peces de agua fría. Quiero que tengas esto en cuenta, ya que desde hace más de mil años, en la antigua China, viene la selección de las carpas comunes hasta lo que hoy conocemos como los Goldfish. Los Goldfish hay muchas especies, desde bailarina, telescopio, varias especies que hoy conocemos que han salido, pero entendamos que los Goldfish también son, al igual que el Flowerhorn, una especie de selección de los seres humanos a base de una modificación. No hay una modificación genética, pero sí es una modificación a base de una selección. Es decir, de la carpa común de la que conocemos hoy, que es grande, que mide hasta 30 o 40 centímetros, fueron seleccionando cada vez a los peces un poquito más cortos, y es por eso que el vientre es tan abultado de los Goldfish. Entonces, efectivamente, la genética o la selección viene de la carpa común, que al final de cuentas son peces de agua fría. A inicios del siglo XX, en el estado de Filadelfia, Estados Unidos, fue que se empezó a dar el boom de la acuariofilia como la conocemos hoy día. A partir de entonces, en esas partes de Estados Unidos y en general del mundo, se vienen ya teniendo crías en cautiverio o en los acuerdos como los conocemos hoy día. A partir de allí es que empiezan a salir especies muy interesantes de Goldfish. Es entonces que los empezamos a conocer como los Goldfish ya más regordetes. Es decir, que de esa carpa que es grande, que los intestinos los tienen completamente en su lugar, se hicieron más regordetes y los intestinos se los empezaron a hacer cada vez más chicos. Es por eso que ahora los Goldfish tienen muchos inconvenientes con el intestino. Si tú únicamente alimentas a tus Goldfish con puras hojuelas, y por si fuera poco esas hojuelas se las echas directamente sin remojárselas, pues es por eso que los Goldfish se mueren. Otra razón más por la que la gente no conoce a los Goldfish en un estado adulto, es porque difícilmente le van a dar el cuidado necesario. Así que una persona que tenga a un Goldfish en agua fría, todavía le va a hacer más lento el sistema que ya de por sí los seres humanos modificamos. Por eso es, si tú vas a tener un Goldfish en agua fría, necesitarás darle una buena alimentación. Yo te recomendaría para los Goldfish siempre verduras y alimento vivo, y de vez en cuando un poco de pellets y hojuelas, por supuesto, para irle variando un poco la alimentación. Así que las personas que tengan a Goldfish en agua fría, pues debemos de entender que le deben de dar una calidad óptima a sus Goldfish para que puedan ellos vivir en etapas adultas y que puedan tener una buena calidad de vida. Con esto que te acabo de decir, ahora sí puedo responderte la pregunta si los Goldfish son únicamente de agua fría. Si ya fueron reproducidos y modificados en cautiverio, en peceras normales y seguramente con termostatos y temperaturas diferentes, pues déjame te digo que lo único que vas a hacer es acelerar la vida que tienen los Goldfish. Es decir, los Goldfish sí pueden vivir en peceras de temperaturas mayores a los 20 grados. También yo te sugiero que no les subas a temperaturas a 28 grados. Quizá como muchos, súbeselos a 22, quizá hasta 24 grados. Esto les va a beneficiar, sí. Aunque vas a reducir la esperanza de vida que un Goldfish aproximadamente en agua fría te ha de 15 años, lo único que vas a hacer es que quizá te viva de 8 a 10 años. Pero los problemas intestinales se los vas a quitar en automático, puesto que su sistema digestivo se va a acelerar en el calor. También debemos recordar que los genes de este pez vienen de la carne, por lo tanto, pues sí, agua fría es lo ideal. Pero los peces no van a sufrir absolutamente nada. Que no te mientan. Los Goldfish sí pueden vivir en temperaturas mayores a los 20 grados y no les estás haciendo absolutamente nada. Incluso en canales como Aquarius HD ha habido algunos videos donde se demuestra que incluso se pueden llegar a reproducir en temperaturas que no sean frías. Así que definitivamente los Goldfish no únicamente pueden vivir en agua fría, ya que son peces que tuvieron su modificación a base de la selección y que ya después fueron criados en cautiverio, como te lo acabo de explicar. Con lo que te acabo de decir, no quiere decir que no deben respetar los parámetros ideales de los golfers. Ya sabemos que el GH debe de estar entre 5 y 10. El KH también debe de estar entre 5 y 10. Y por supuesto, acordándonos que les gustan las aguas ligeramente alcalinas, aunque también los puedes tener en agua neutra y estará bien. Es decir, el pH puede estar entre 7 a 7.5. Las plantas, acordémonos que deben de ser plantas muy resistentes, muy duras, ya que los Goldfish son bastante juguetones y van a andar puestas las plantas y seguramente pueden desfraizar y sacar a las plantas de tu sustrato. También con lo que te quiero dar a entender es de que no juzgues a las personas si tienen a Goldfish en temperaturas frías. Ya que como te acabo de explicar, los Goldfish no sufren absolutamente de nada. Ya que te acabo de explicar que son peces modificados a base de la selección y a base de reproducciones ya en acuarios. En la vida diaria o la vida cotidiana no existen. Así que solamente yo te recomendaría que cuando los tengas en agua fría, cuides mucho su alimentación, ya que como te lo expliqué en el video, difícilmente llegan a la edad adulta porque no conocen esto y regularmente mueren de la vejiga natatoria. Como ya es una costumbre, te voy a dar un consejo. Muchas personas me han preguntado que cómo podemos incentivar la reproducción en los Goldfish. Si tú subes la temperatura actual que tienen tus Goldfish, eso incentivará a que se puedan reproducir. Si los tienes en 20 grados y les subes un grado o dos, eso va a incentivar. En los comentarios quiero que me dejes cuál es tu opinión respecto a la selección de los peces, como el Flower Home o el Goldfish, que no existen en la naturaleza, pero que son peces bastante hermosos a la vista. Déjame en los comentarios también si conoces algún otro dato interesante acerca de los Goldfish. Y bueno, pues esto fue todo en cuanto a este video. Un saludo para todos ustedes, Fishers. También dándoles muchísimas gracias que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Les debo el especial 100 suscriptores en Mercado en Bursa y el de mil suscriptores que pronto alcanzaremos yendo también al acuario de Veracruz. Un saludo para todos ustedes, Fishers. Y bueno, Fishers, hasta aquí este video. Espero te haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ¡ya le dimo! ¡Suscríbete al canal!